Zumba, ¿dónde está Zumba? Zumba, acérquese al conductor, por favor. Zumba, venga para acá. Pero eso ha sido Zumba únicamente por tu culpa. Porque tú estás agarrado y por eso que... Póngase acá, adelantito, por favor, voy a conversar con usted. ¿Qué tienes? ¿Qué te parece? ¿Qué tienes? Está bien, está bien. Lo que pasa es que no me gusta la forma como ellos lanzan. Y no me gusta la actitud de Israel, que siempre le gusta. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que tiene Israel? Dígalo, dígalo. Una actitud muy negativa de lanzar. Pésima actitud. No, no, me parece muy mal. Yo no me juego de esa manera. ¿Cómo lanzas tú, por ejemplo, Zumba? ¿Cuál es la manera? Lanzar normal, pero la forma que él lo lanza, lo lanza con maldad como para hacerte... ¿Cómo es maldad? O sea, te lanza y te mete un balazo en el aire. Como lanzan los demás, no me parece esa actitud. Yo creo que hay formas. La otra es lanzar a una no sé qué hasta el otro lado. Y yo no lo estaba lanzando, señor. No me acuerdo a quién lanzó, pero vi que le lanzaron hasta el otro lado. Y no me parece justo la actitud que está haciendo y bueno... La actitud que está haciendo. ¿Acaso yo te digo, cuando te va desimpuestos, yo no te digo nada, pero yo no te he lanzado. Yo no te he lanzado, yo no te he tocado. Y no entiendo, tú te has traumado, tú has psicoseado. Te están persiguiendo, te están acosando. ¿Qué tienes tú? Ya viene cierre de año, pues. Te has traumado. ¿Qué pasa, Zumba? Lo del tema de, ¿cómo se llama? De las gratificaciones, de la empresa. Me imagino que te tienen agobiado. ¿Qué pasa? Por eso no me gusta la actitud del señor. No le queda su seriedad, Zumba. Se queda acá parado. ¿Hoy? ¿Quién es hoy? Usted es hoy. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Puede respetar? Bueno, tampoco, tampoco. Voy a aprender a respetar, señor. Por lo menos, si no le va a hacer caso al jefe, hágale caso a Nuque Perro, a su capitán. Mira. Señor, que se disculpe primero. Sí, Zumba. Pide disculpas. Primero pide disculpas a Israel, porque él no ha hecho nada. ¿A Israel? ¿Por qué? Porque él no ha hecho nada. Quiero ver la repetición en el momento que estás golpeado. Bueno, pero primero que pide disculpas al jefe. Vean la repetición, por favor. Señor, ¿se va a disculpar o no? Yo vivo del baile, yo vivo de mi cuerpo. ¿Se va a disculpar o no, señor? De mis caderas y no pueden dañar de esa manera. Pimí. Mi cuerpo caribeño. La disculpa del caso. Disculpas al jefe. Jefe, disculpa por decirle, oye, de verdad, no fue sin querer, yo tengo toda la intención de participar, así que ya veo, disculpa. Porque yo también puedo tener la particularidad de hacerlo no participar, señor. Pero, jefe. Córtese bien, ¿ah? Sí, estoy bien. Lo hacen, no me he peinado. Ahora, ¿cuál es el temor, Zompa, que Israel te lanza hasta el otro extremo? No, la forma como lo lanza, me puedo golpear hasta el otro extremo. ¿Qué te puedes hacer más de lo que ya te hiciste por su sonazo? A ver, ¿qué dices? Una en JT y otra así... El plie de mi plie. Ahora, ¿cómo debería enseñarlos a lanzar a todos? Hagamos una cosa. Hacemos una cosa. Porque él sí sabe... Él sabe lanzar muy bien. Bueno, señor, creo que van a tener que hacerlo todos, ¿ah? Vamos. Bueno. Cuentos a tres. Quiero a mí, disculpa, porque yo estoy muy ofendido. Porque estaba lanzando calumnias sobre mi persona. Y yo ni siquiera... Y está lanzando mal. Está lanzando las chuecas encima. O sea, tú también estás lanzando mal. Porque el señor está diciendo que tú estás lanzando calumnias chuecas. Voy a ver una imagen, por favor. La actitud, la actitud que tuvo este señor aquí. A ver, vamos a ver las imágenes. ¿Sí no te lanzó? O sea, estaba así. Bueno, señor, ¿se tira el agua o le pongo una multiplicación? No, 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 no. No, no, no. Suba, 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 suba. No, pues. Suba, señor. No, 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 no. Si tú haces lo mismo para los chicos... Ese pelito se tiene que mojar, papito lindo. Ese pelito se tiene que mojar. Que suba, señor Díaz. ¿Qué es lo que pasa? Jefe, jefe. Clavadito, clavadito. Parece el costado del señor Díaz. Venga por acá. Le voy a dar una orden a todos los combatientes. Metan al agua, suba. Es una orden. Ya está. Es una orden. Hay que tener que no lo haga. Ya. A la piscina. Ha, 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 ha.